Muy buenas y bienvenidos de nuevo para mi canal en esta ocasión vamos a ver a jugadores que terminan contrato y que realmente valen muchísimo la pena Son jugadores con un nivel bastante bueno y que realmente creo que le voy a sacar un buen rendimiento Voy a traer un poquito de todo, sobre todo voy a empezar por los jugadores más caros y voy a terminar por los jugadores más económicos Aún así hay muchísimos, con lo cual cuanto antes empecemos, pues oye, más jugadores tenéis en vuestra lista, ¿no? Así que vamos a ver los jugadores que terminan contrato en el 2017 Y empezaríamos en la banda, tenemos a Sid Colasina, que es un jugador que es el lateral izquierdo del Sal, que es un jugador con un poderío físico importantísimo 1,83m de altura, 82kg de peso, jugador con rápido buenas entradas, buen marcaje, jugador que te va a recorrer la banda para arriba y para abajo todo el rato Tiene solo 23 años, es borneo, ha sido 13 veces internacionales y está valorado en 8 millones de euros, aunque sí, está ganando 775.000 euros Es un sueldo suficientemente bajito para intentar compensar lo que vendría a ser ese dinerico para poder llevarlo a vuestro equipo Además de eso puede jugar inclusive como central, aunque creo que su juego mental es suficientemente malo como para decir, no te voy a poner ahí Pero bueno, también puede jugar de centrocapista recuperador o como de centrocapista recuperador un poquito más avanzado ahí en el centro del campo Incluso un poquito como todoterreno Aún así, su de marcación la que yo lo pondría sería jugar con 3 centrales y de carrilero largo, o sea, muchas subidas, muchas subidas Y que de los centros rasos, sobre todo rasos, a los jugadores más ofensivos que tengáis, ¿no? Es un jugador que marca muy de encima al rival, aunque sí que es cierto que tiene algunos problemas de colocación en el terreno del juego Pero bueno, es un jugador que creo que vale la pena y que normalmente no se tiene muy en cuenta cuando se finalizan los contratos Y vale, y yo creo que había que tenerlo, ¿no? Por lo menos tenerlo pendiente o en mente por si pasa esto y necesitas un lateral izquierdo para la próxima temporada Así que, vamos allá con la Sinac Rachid Ketsal, jugador del Olympique de Lyons Juega a la bandera derecha con media punta derecha Te sale aquí como delantero interior, que bueno, vale, si compramos barco Y es un jugador con buena aceleración, velocidad y pases bastante buenos Es un jugador que da un rendimiento bastante alto Y además de eso es un jugador que podéis tener en cuenta para fichar Porque los atributos son bastante buenos No llega a ser un jugador top, pero sí que es un jugador que vale muchísimo la pena para intentar ficharlo Eh, buen regate, buena técnica Es un jugador que está valorado en 3,9 millones de euros Y gana 700.000 euros por temporada Así se empieza es internacional, inclusive ha metido un gol Sus cualidades, colocar los tiros, recortar hacia adentro desde la banda derecha Su pierna buena es la izquierda, por eso recortas el centro cuando es de la banda derecha Pero vamos, que si lo ponéis en la banda izquierda para que dé centros ahí como extremo Tampoco, tampoco le va a ir mal en la vida Un jugador que da un rendimiento bastante, bastante bueno Y que creo que vale la pena tenerlo en cuenta Pero si lo queréis fichar en vuestros equipos Eso sí, os tenéis que gastar dinero, sobre todo en sueldos que pedirán unos 2 millones de euros aproximadamente Pero bueno, si tenéis dinero, ¿por qué no? ¿Por qué no podéis traer a estos jugadores gratis? Sobre todo si lo geáis un poquito y veis que tenéis posibilidades de que puede rendir bien en vuestra plantilla Y de laterales va la cosa y es que ya he mostrado a Kolasinac y ahora traigo a Hasan Ali Kaldirim Es un jugador turco de 26 años del Fenerbahce valorado en 1,1 millones de euros Y este sí que gana 1,650,000 euros por temporada Su cutado termina también en el 2017 Pero rinde muy bien, o sea, yo a este jugador lo recomiendo bastante Lo he probado en varias ocasiones y la verdad es que a mí me ha ido como caramelo en la boca Es un jugador con muy buena resistencia, buena aceleración, buen juego en equipo, buena centrada, buen marcaje, buena colocación Y un jugador que va a dar muy buen rendimiento desde el principio Aún así tenéis que tener en cuenta que os va a pedir unos 3 millones más o menos de sueldo Así que os tendréis que gastar dinero en el sueldo que es lo que más fastidia en Football Manager Que parece que no, que los jugadores libres que te salen muy bien Pero después entre lo que te piden el representante, lo que te piden para firmar y el sueldo Se te va un poco las cosas de las manos, ¿no? Es un jugador con unos atributos bastante buenos Lo que más destacaría sería la velocidad, 26 añitos Y la altura, 1,83 centímetros y 75 kilos de peso, ¿eh? Un jugador a tener en cuenta para fichar a vuestro club y en cualquier otro que podáis tener Esto es un poco patillo lo que acabo de decir, no tiene ningún sentido Pero bueno, vamos al siguiente Y pasamos a un surcoreano, 27 años, Koja Chil Por pronunciar de alguna forma, valorado en 15 millones de euros Ganando uno con dos millones por temporada Y en el año 17 terminas un contrato Hacia 53 veces internacional metiendo 17 goles Y ya veis que los atributos técnicos son muy buenos Sobre todo para jugar de organizador de adelantado e inclusive como media punta Yo lo he probado aquí en el centro del campo Como que lo había puesto como itinerante, si no me equivoco Y bueno, lo hace bien Tampoco lo he probado mucho más Pesar de itinerante por el tema del control, pases y regates Y la técnica que es muy buena Pero ya veo aquí Bueno, ya veo aquí no Ya me di cuenta que la determinación es bastante flojita Desaparece del partido bastante Es como el coreano este del Paris Saint-Germain Que tampoco te sé decir El Paris Saint-Germain del Sevilla Que se ha ido a Japón otra vez No me sale el nombre Pero bueno El caso que es un jugador parecido a este Es un jugador que podéis sacar bastante cosita Y si lo ficháis y después lo queréis vender Os puede ir bastante, bastante bien también, ¿no? Oye, está valorado en 15 millones de euros Y lo ficháis gratis Y después lo vendéis Aunque sea por 10 Eso que lleváis Eso que guardáis Y mira No les vamos a decir que no Así que Un jugador a tener en cuenta Con Jack Shure Con unos atributos que ya veis aquí Donde la técnica es lo más importante Visión del juego físico y el ataque Y luego por debajo el aéreo Que suele ser lo típico de los coreanos Y los japoneses Y la sétil y cositas y demás Velocidad y defensa bastante bajita Así que bueno Por lo demás Un jugador a tener en cuenta Ya veis aquí la agilidad y el regate Que también Ojo, ojo, ojo Le falta un poco de determinación Sí, le falta un poco de marques Sí Le falta un poco de decisiones Sí Pero lo demás está bastante alto Para jugar en una posición A avanzar en vuestro equipo Inclusive en la banda Que no me ha dado por probarlo La verdad Y a lo mejor sí que era Su mejor posición Porque por los atributos Tiene bastante buena pinta Así, ¿no? Bueno Ya lo diréis vosotros Ya me lo comentaréis Y vamos a pasar al siguiente André Castro Es un jugador casi impasa Es un jugador portugués De 28 años Es el típico jugador Que si eres un recién ascendido Sea la división que sea Y lo podéis fichar Este jugador va a dar muchísima determinación Y juego en equipo Se va a sacrificar muchísimo En el centro del campo Para que vuestros Jugadores de más calidad Se dediquen simplemente A organizar el juego ofensivo Se coloca muy bien Tiene muy buena resistencia Entradas y marcajes Bastante decentes Y buena agresividad Está valorado en 2 millones de euros Y ganando 413.000 euros Por temporada Su control también en 2017 Como todos los que estamos mostrando Y medio metro 81 centímetros Y 75 kilos de peso Que me trabo Aquí en el equipo Estuvo en el Oporto Estuvo en el Sporting incluso Estuvo en el Orlandense Y después se fue Al casi impasa Ahí en Portugal A ganarse la vida Y parece ser que queda libre Esta temporada Y como no Podíamos aprovecharlo Velocidad, físico, defensa Mentalmente muy fuerte Con lo cual Puede ir muy 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 bien En el perfil Ya veis aquí Que es un jugador Bastante interesante Puede jugar Centrocapista recuperador Centrocapista todoterreno Inclusive como itinerante Cosa que no lo acabo de ver Yo de Centrocapista O recuperador De apoyo ¿Qué más queréis? Gana 413.000 euros Con lo cual Un millón de euros Os pedirá seguramente Y bueno Es vuestra idea De tal ficharlo O no Si ya depende de vosotros Si os interesa Este grandísimo Grandísimo jugador André Castro Valorado 1,7 millones de euros Y ganando Casi 2 millones de euros Por temporada Esta este brasileño De 28 años Que se encuentra en el cruceiro C-C Cruceiro Dede Es el defensa central Que estás esperando Para tu equipo Un jugador con grandísima determinación Buena colocación Buena central Buen embarcaje Buen cabeceo Y buen alcance de salto Físicamente no es que sea un porcento A pesar de medir 1,93 y 87 kilos de peso Pero si que es cierto Que en el juego Ofensivo y defensivo A jugadas a balón parado Es un jugador clave Jugador clave En ese tipo de jugadas Además se coloca Bastante bien A pesar de su altura Tiene una agilidad de 12 Que dices Oye Tampoco está nada mal Y buena aceleración Y velocidad Yo no estaba pensando Para fichar con mi genk Aunque ya veremos A ver si lo ficho O no lo ficho Un central de estas características Que estoy buscando algo así Un jugador rápido Y con buena presencia Pero creo que a mi Me va a salir un poquito caro Y su sueldo No se lo voy a poder pagar Ni de broma Pero bueno Es el típico jugador Que me estaba buscando Y me lo encontré por ahí Y dije Como no voy a enseñarlo Si termina contrato En el 2017 Que me viene de perlas Para este partido Ya ves aquí Partido digo Para este vídeo Ya ves aquí El juego aéreo Que está súper alto Con buena defensa Y buen juego mental Además de bastante buena velocidad Así que si lo queréis fichar Ahí gastaros el dinero Que va a valer muchísimo la pena Y terminamos La selección de jugadores Con Mehmet Ekizi Es un jugador del Trapzone Sport Y es un jugador de 26 años Turco 12 veces internacional Valorado en 3 con 1 millón de euros Ganando 1.650.000 euros Y que le vamos a destacar de él Pues bueno Ya lo podéis ver Sobre todo lo que va a destacar de él Por los jugadores Es el típico jugador Muy muy técnico Muy buenos centros control Faltas directas Pases Saques de esquina Técnica Tiros lejanos Tira con efecto Marca Marca el ritmo del partido Que es lo que nos viene A interesar en esta ocasión Organizador adelantado Que puede ir muy bien Uy va Organizador adelantado Que puede ir muy bien En todos los equipos Prácticamente Porque su nivel es muy 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 alto Cierto es que el físico No lo acompaña en exceso Aunque mide 1.80 Y 70 kilos de peso Y dice bueno Tampoco está tan mal Pero sí que es cierto Un poquito delgadito Es un jugador que te va a desaparecer De vez en cuando del partido Pero cuando aparece Madre mía Como aparece este jugador Vamos a ver aquí Los atributos rápidamente Donde este turco Ha sido 12 veces internacional Y lo que más destacaríamos Seríamos la visión La técnica y el físico Es un jugador parecido Al japonés que os he mostrado antes Al su coreano perdona Y que además Puede ir bastante Bastante bien ¿No? En vuestros equipos Yo por lo menos Yo lo veo así En su historia Paso por el World of Bremen Por el Bayern Por el Nürnberg Con lo cual tiene una Una carerita bastante buena Aunque sí que es cierto Que del World of Bremen Pues bajó bastante el nivel Hasta que se lo llevó El Tramson Sports Pero bueno Creo que aún tiene nivel Para estar en un equipo Importante Y el Kitsi Aún lo podéis recuperar Para que sea Un jugador que lleve El juego ofensivo De vuestros equipos Así que Bueno Esta es la lista de jugadores Que os he traído Tengo más Porque tengo como Cuatro hojas aquí apuntadas Más o menos Y el caso es que Si os ha gustado el vídeo Si queréis que suba Otro vídeo parecido a este Igual o totalmente Diferente Vamos que no voy a subir Esto en vuestra vida Pues lo tenéis que valorar Y saber que Esto lo hago para por el arte Y si os gusta Dele un buen like Y lo compartís Y todas estas cosas Que se suelen decir No creo que ya No hay mucho más que hacer Así que Nos vamos a ver En la próxima chavales Adiós Adiós